Música Si quieres ver este programa online en directo lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora vamos a viajar a Misiones porque allí en Posadas Náutica Aire Libre hizo la presentación de la lancha Open Nikita 470 Mirala en detalle Música En la ciudad de Posadas Misiones probamos en paralelo cero la lancha Nikita 470 en una presentación de Náutica Aire Libre Música Para comenzar esta nota navegando por las aguas del río Paraná mencionamos las principales características de esta embarcación La Nikita 470 tiene un fondo en V que va moderándose hacia la popa lo que le permite un agregado en la presentación de Náutica Aire Libre La Nikita 470 tiene una navegación suave al tiempo que puede operarse satisfactoriamente con bajas potencias El interior muy cómodo y amplio para la eslora Puede configurarse con dos butacas adelante o dos asientos back to back como la unidad testeada Además cuenta con un considerable franco bordo gracias a su diseño Donde se tuvo en cuenta la seguridad para los ocupantes La Nikita 470 está construida de modo artesanal con fibra de vidrio y fibra Robin y tiene el piso matrizado Es una lancha de fácil traslado en trailer Fundamentalmente debido a su escaso peso Ya que sin motor pesa 300 kilogramos y 380 kilogramos con el motor de 40 HP La probamos con la menor potencia En este caso un Mercury 2 tiempos de 40 HP Tiene 3 cilindros en línea, 644 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 80 kilogramos A 4000 RPM una velocidad crucero de 19 nudos A fondo dio 5800 vueltas y alcanzamos los 26,5 nudos El dato muy a favor de esta lancha Open es la posibilidad de navegar por arriba de los 35 kilómetros por hora Con un consumo estimado que no supera tan solo los 8 litros hora En el caso de necesidad de más carga, la potencia puede subirse y llegar a los 90 HP Para finalizar este comentario Tenemos que recalcar que la Nikita 470 con 40 HP de potencia Es un recomendable equipo para navegar con gran economía de combustible Además de una buena relación precio-producto Esta es una lancha que comercializa Náutica Aire Libre Desde Posadas y para todo el país ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo